...que se desata a partir de esta condena, no condena, en la que está perdido Pepo, el cantante, este músico que, yendo a dar un recital, caminó a la costa atlántica, viajaba en su auto, iba con sus músicos, iba con una chica, una amiga de la banda, había neblina, se tomaba, así lo dice Pepo en una nota, que dio pocos días después, estaba tomando alcohol, había una neblina muy densa y de pronto se le cruzó un animal por delante y ocurrió lo peor, un accidente, una negligencia, mejor dicho, en donde perdieron la vida dos personas, dos personas, uno era Nacho y el otro chico era el trompetista, que hemos acá tenido a su esposa muchas veces, a Nicolás. Jóvenes, con toda la vida por delante, perdieron la vida. Hoy nos acompaña Omar Abosalé, Omar es el papá de Nacho, que era el bajista de Pepo, y me imagino que debe estar muy conmocionado ante esta posibilidad de que Pepo pueda ir a dar conciertos al exterior, en una gira por México y Colombia. Sí, Cari, si me dejás, te comento una cosita, desde hace unos días ha tenido Pepo el beneficio de salidas laborales, ese beneficio le permite a él, tanto lunes, miércoles como viernes, ir de su casa en 3 de febrero, hace un estudio de grabación en la zona de Tigre, en un principio tiene ese beneficio. Ahora lo que se está evaluando, o por lo menos lo que yo te contaría, que es la información que tenemos y que manejamos, es que gente de México y de Colombia, donde Pepo es muy conocido y solía viajar con su banda allí a brindar recitales, se está contactando para ver la posibilidad de poder contratarlo. Pero esto no es tan fácil, porque justamente está procesado con preventiva desde el 2019. Exactamente, bien, muchas veces hemos hablado de los tiempos de la justicia, que a veces son tan extensos, se arma una nebulosa de incertidumbre y sobre todo de mucho dolor por parte de los familiares de las víctimas. Vamos con el informe y después ampliamos la información y por supuesto la palabra de Omar Abozalé, el papá de Nacho, bajista de Pepo, que perdió la vida aquella tristísima noche. Informe. Rubén Castiñairas, conocido como el Pepo, había sido condenado a cuatro años de prisión en el marco de una causa por homicidio culposo agravado que se inició en 2019, cuando el vehículo que conducía volcó en la ruta 63 y fallecieron dos personas que viajaban con él. La sombra de las 12, le quiero desear un muy feliz día a todos mis amigos, a todos los fans, a todas las fans, a toda la gente que siempre da una mano. Si bien fue detenido, luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria y el año pasado le otorgaron salidas transitorias para trabajar, hecho que generó un gran escándalo. Yo tengo todo constatado, con certificados, después cuando yo salgo, antes de salir tengo que llamar por teléfono al monitoreo, avisar que voy a salir, cuando vuelvo tengo que volver a llamar para avisar que ya llegué. Yo estoy monitoreado 24 horas. 24 horas. Es un hombre que mediocre, absolutamente mediocre, cínico, que desde el vamos, como bien lo dijo Charlie, acusó a mi hijo de ser el conductor. Pero la producción de A la Tarde supo en exclusivo que ahora el músico no para de recibir ofrecimientos para tocar en distintos lugares del país e incluso en el exterior. Debido a esto, desde el entorno del Pepo estarían pensando en pedir autorizaciones para que el cantante se presente en México y Colombia. ¿Cómo afecta esto a la causa? ¿Cuál es la situación judicial del Pepo? Por supuesto que queremos escuchar a Omar, Omar Abosalé, el papá de Nacho, que perdió la vida aquella noche. Pero antes una aclaración muy importante que hace Débora de Amar. Sí, porque vos recién contabas el desarrollo de ese viaje que terminó en la tragedia de la muerte de dos personas. Y la realidad es que el animal que se habría cruzado fue una estrategia de la defensa de Pepo. No bien sucedió el accidente, que de hecho inclusive Pepo demoró en hacerse los estudios para demostrar que tenía alcohol en sangre y droga en sangre. Se demoró también como estrategia y eso lo pudo determinar un estudio, el equitativo que correspondía que habría tomado porque los tiempos no daban. La estrategia defensiva de Pepo hizo entrar en la causa varias semanas después que se habría cruzado un animal. De esa manera justifican lo que sería un accidente y erradican la posibilidad de un homicidio. Claro, minimizan el hecho. Y minimizan el hecho. Por eso repito, y ante esa estrategia judicial, Pepo a raíz de eso empezó a declarar las veces que tuvo un micrófono que se le habría cruzado un animal. La realidad es que por lo que declaró inclusive la otra chica, no hubo ningún cruce, fue una negligencia de ir a todo lo que da con alcohol en sangre y con droga en sangre. Omar, nunca pudimos estar cara a cara, sí estuvimos en alguna nota, en algún móvil, pero esta es la primera vez que te tenemos acá. Te agradecemos mucho que hayas venido. Yo he encantado de estar acá en tu programa. Bueno, Omar, contanos, vamos desde el momento cero, contanos qué sabés de la relación que tenía tu hijo, Nacho, como bajista de Pepo, con Pepo, cómo era ese clima de trabajo, qué te contaba tu hijo acerca de él. Bueno, en primer lugar, la información que dijo Débora es la correcta. Es la correcta, perfecto. En el expediente, se ha investigado el accidente, no hubo ningún cruce de ningún animal. Esto es una estrategia de la defensa. Que, bueno, como defensa, puede decir cualquier cosa. Y no cambia el final, lamentablemente. No cambia el final. Mi hijo no era el bajista, era el secretario del Pepo. El secretario, ok. El que le manejaba el coche y le manejaba todos los asuntos internos. ¿Cuánto tiempo trabajó para Pepo? Y dos años y medio aproximadamente. ¿Y cómo era la relación laboral con él? Y era una relación buena, digamos. Tenía un sueldo, le pagaba por semana. Había una especie de amistad, aparentemente. Y a todo el conjunto le pagaban de la misma manera, por show. Sí, sí, sí. Negro. Omar. Todo en negro. Todo en negro. Todo en negro. Y, bueno, por eso hoy está mi nuera, mi nieto. Tenés un nieto de chiquito. De 10 años. De 10 años, sí. Y Nico, dos, uno no lo pudo conocer porque estaba embarazada, su Romina. Y, bueno, el hecho de trabajar en negro hoy no permite que puedan cobrar una pensión. No, total. De tener el sustento. Y un detalle, Cari, con respecto a lo que dice él. Cuando salió y pidió el micrófono a Pepo, aseguró que él no tenía ningún juicio de ningún ex empleado y que ninguno estaba en negro. Es verdad. Hay otros empleados que, por lo que fuera, no quieren dar la cara porque tienen miedo y porque quieren lograr el objetivo, que declaran y que están recurriendo a la justicia porque trabajaban en negro y están esperando un resarcimiento. Omar, ¿qué recordás de esa noche? Bueno, el llamado de mi sobrino, siendo que Nacho había muerto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí estuvieron, yo entré en un estado en shock y se acercaron al lugar mis primos de Mar del Plata, un primo que tiene, lleva el mismo nombre y apellido que yo, y la esposa, y estuvieron todo el santo día frente al hospital de Dolores, viendo cómo... No los dejaban entrar, ni a la familia de Nico Carafajal, ni a mi familia. No podían entrar al hospital en ningún momento y sí veía que entraban coches, salían coches. ¿Y por qué no podían entrar al hospital? No los dejaron entrar. ¿Había alguna razón? Eso habría que preguntarle a la fiscal, porque la fiscal también apareció tarde, después, bueno, supe que no quiso dejarse tomar la muestra de sangre, de ninguna manera, prácticamente lo hicieron uno o dos días después. Por eso recién aclaraba yo el tema. Y aún así le dio 1,2 en sangre. Y se puede sacar un estimado cuando demora, por más que se perpetúe, y se hacen un estimativo y el número era elevado. Y a mí lo que más me duele son las mentiras que se dicen. ¿Qué es lo que más te duele? A mí lo que más me duele son las mentiras. Por eso yo quiero ya el juicio oral. Porque en el juicio oral va a estar el expediente, ahí está todo, ahí está toda la verdad. Y ya vamos a cumplir 3 años, 3 años, en julio va a ser 3 años del accidente, y todavía no hay fecha del juicio. Vos le seguís llamando accidente, Omar. Bueno, perdón, incidente, sí. La palabra es incidente. Sí, porque como hay tanta negligencia, lamentablemente, ¿no? No, es incidente, sí. A veces el vicio hace que todo digamos incidente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No, pero es incidente. Y ahora al enterarte de esta... Bueno, primero, al enterarte de esta posibilidad de que Pepo puede seguir trabajando, porque la justicia lo ampara, digamos, él no está haciendo algo ilegal. La justicia está haciendo algo ilegal. La justicia está haciendo algo ilegal porque yo no conozco ningún caso donde con previa firme, con prisión preventiva firme, con antecedentes penales, con problemas procesales, le permitan a alguien tener salidas laborales. La justicia está por izquierda en este caso. La justicia. Y ya se ve, a la clara está, que si no te dan hasta el día de hoy fecha de juicio, bueno, evidentemente hay algo ahí adentro que... ¿Qué crees? Yo creo que hay un condom... No me sé la palabra. Convivencia. Convivencia. Convivencia entre la justicia y... Pepo, los abogados de Pepo, no sé quién. ¿Vos decís que Pepo tiene protección o qué? Totalmente, 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 totalmente. Uno de los abogados de Pepo sé que es, o trabaja o es íntimo amigo del intendente de Dolores. Dolores es un pueblo chico, todos se conocen. La fiscal que tenía que acudir a la hora de accidente, que acudió tres horas después, lo tenemos grabado, lo tenemos filmado, lo dijo ella. Pero es muy grave lo que estás diciendo, Mar. No, es la verdad, nada más que la verdad. Pero bueno, no va a pasar más de eso, de decir la verdad, y no creo que haya mucho castigo. Si seguimos así, va a pasar todo el proceso en su casa. ¿Y qué esperás como papá, Omar? Porque vos seguís siendo el papá de Nacho, aunque Nacho ya no esté con nosotros. ¿Qué esperás? Nacho ya no está. Nacho ya no está. La sociedad ya lo condenó a Pepo. Sí, eso es verdad. La sociedad ya lo condenó. Por ahí le va muy bien en México, en Colombia, pero acá no sé si le va a ir tan bien. Acá no sé si le va a ir tan bien. Porque ya la sociedad lo condenó. Habrá un sector, fanático quizás o no, que quiera estar con él, de escuchar su música. ¿Y con eso a vos te alcanza o vos quisieras que...? No, a mí me preocupa la justicia. A mí realmente me preocupa la justicia porque, bueno, no es el único caso. Acá sería necio decir que no, que la justicia funcione, este país es maravillosamente justiciero, digamos. Y Omar, antes de que pasara esta tragedia, en donde perdió la vida tu hijo, ¿vos tenías el mismo sentimiento con respecto al funcionamiento de la justicia? Sí, y te digo por qué. ¿Por qué? Yo tengo una sobrina, recién lo comentaba acá en la producción, tengo un solo hermano y mi sobrina falleció en Cromañón. ¿Tu sobrina falleció en Cromañón? Así que los dos tenemos un muerto y de alguna forma son muertos mediáticos, que permanentemente están en todos los medios. Son muertos de la desidia. Son muertos de la desidia, así te saben muy bien. Son muertos de la corrupción, de la inoperancia. Al menos en Cromañón hubo alguno que otro condenado, pero no todos los que tenían que estar. No todos los que tenían que estar. Así que a partir de ahí a vos te empezó a hacer este ruido. Yo creo que antes también, yo creo que antes también, porque... Y cuando pasó esto, a partir de ese momento, Omar, y que te empezaste a enfrentar cara a cara, porque antes era algo muy cercano a tu familia, pero acá, bueno, cuando te tocan un hijo, me va a lavar al corazón. Mi sobrina era una hija para mí. Y a partir de ese momento, ¿cómo es pelear contra este aparato que va tan lento? Y es muy difícil, es muy difícil. Yo tengo sangre oriental, te darás cuenta por mi apellido. Sí, por supuesto que sí. Y más de una vez tengo ganas de hacer justicia por mi propia mano, ¿no? El famoso ojo por ojo. Eso sería gravísimo y un grave error. Y bueno, sí, por supuesto. Pero bueno, a la edad que tengo, ¿qué me puede pasar? Si este hombre mata a dos personas, yo mato a una, ¿qué me puede pasar? Porque realmente te da para pensar de esa manera, porque uno se encuentra hipotente. ¿No te animarías a hacerlo, Omar? No sé. No sé. Creo que no. ¿Por no? Creo que no, pero quiero decirte que vos me preguntás qué es lo que siento y siento ganas de hacer eso. Exacto, claro que sí. Yo si lo tuviera frente a mí, no sé cómo voy a reaccionar. Realmente. Para colmo, este estúpido jamás miente permanentemente. Dice que se ocupó, llamó a la familia, se ocupó de la familia. A ustedes no me llamó. Mentira, nunca llamó, nunca dio la cara. Lo acusó a mi hijo. Lo primero que hizo fue acusar a mi hijo de que manejaba él. Después, en un radio de 30, 40 metros del accidente, todas las cosas que se dispersaron, jamás apareció el teléfono de mi hijo. Él era mucho más mediático que el Pepo. Él filmaba todo, registraba todo. Y ese teléfono nunca apareció. El teléfono de él, de mi hijo, nunca apareció. Corita. Yo estoy en comunicación con Marino Alejandro Sid Aparicio, que es el abogado de Pepo, que está mirando el programa. Y te voy a leer algunas de las cosas que me dice. Me pone, el dolor de las víctimas es respetable, eso no se discute. Las chicas y Biondi no quieren ir a juicio. ¿Las qué? Las chicas y Biondi no quieren ir a juicio. ¿Quiénes son las chicas? Calculo que se refiere a Romina. La chica. A Romina, calculo que se refiere. No, para nada. Quieren un abreviado. Que deje de mentir. Yo simplemente digo que deje de mentir. Porque es un gran mentiroso. Yo lo he visto en otro programa y es un gran mentiroso. ¿Quieren el juicio por jurado? No existe el juicio por jurado con penas de menores a 15 años. Así que está mintiendo permanentemente. ¿Qué quiere poner a 10 personas de Dolores, amigo de él, para el jurado? No. Me dice, la preventiva es una cautelar, nunca está firme y está vencida, máxima 2 años. Causas graves, máxima 3 años. Hasta podría estar en libertad, Pepo. Yo te leo lo que me dice. Entonces yo le consulto en libertad y me pone por supuesto. Él quiere estar en la casa haciendo su tratamiento, por eso no pedimos la libertad. Y me dice que obviamente lamentan el fallecimiento de él. Pero ¿cómo que podría estar en libertad? No entiendo. Bueno, la mayoría de la gente que atropella y mata está en la calle, está en libertad. Este es el tema. Por extensión. Porque la ley acá es rarísima. Pero más allá de eso, corresponde, en este caso, y se lo pregunto a él, porque digo, humanamente nos indigna a todos. Nos ponemos todos en el zapato de él y no queremos ponernos en tus zapatos y pensamos que la ley es, cuando se trata de una vida, por más que te den perpetua, es poca. Pero lo que decía Karina hace un rato, no infringe la ley trabajando, de hecho forma parte del derecho inclusive de los reclusos. Me parece que lo que indigna acá es que no lo está haciendo en donde debe estar, que es en una cárcel y lo hace en su casa como algo beneficiario para él. Obviamente, pero además, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la fiscal? ¿Dónde está la jueza? No se pronuncian nunca. No han puesto ni siquiera fecha del juicio. No han hecho nada. Dejan pasar el tiempo. Evidentemente, evidentemente hay un arreglo. A mí, nadie me puede demostrar. Porque los hechos demuestran que hay un arreglo. Pero el abogado también siente, Biondi, también siente que algo está pasando, que está frenado. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Ahora, perdón, si Pepo iba manejando, al momento de declarar dijo que no iba manejando, ya mintió, estaba discolizado, tenía droga en sangre, digamos, está todo mal. Iba a más velocidad de la que se podía. Perdieron la vida dos personas. ¿Cómo esto queda así? Todo en negro. ¿Quién me explica? Te sumo un dato. No, te sumo un dato que tiene una causa previa por robo. Por ende, cualquier condena que reciba, dos causas, cualquier condena que reciba es de prisión efectiva. O sea, sí o sí está. Lo que está haciendo Pepo es ganar tiempo, porque todo este tiempo que él permanezca en su casa, con prisión domiciliaria, le va a arrestar a la mera. Hay alguien que autorizó que este hombre esté en la casa. Yo no tengo nada en contra. La parte del motivo, a ver, la gente tiene que saber, no todos están a los pormenores de la causa. El motivo es, jugando al fútbol en la cárcel, se fractura, y por esa fractura lo mandan a la casa, porque la cárcel no era un lugar. Con las cosas que pasan dentro de la cárcel, todos sabemos. La cantidad de presos fracturados, ¿cuál va a ser el primero que está fracturado dentro de la cárcel? Totalmente. Omar. Sí, también hay psicólogos para atenderlo. Nosotros jamás vimos la fractura. Porque además... Jamás no dieron vista, jamás vimos nada. Él fue sometido a una operación, recuerdo, tuvo una intervención debido a esa fractura que... Igual ya debe estar soldado el hueco. Supongo que ya debe estar soldado. Por supuesto. Sumaron la adicción, ¿no? Sumaron el tema de la adicción. Y a ver, entra cualquier cárcel, más del 50% tiene problemas de adicción. La verdad es que duele tanto escucharte e imaginar cuál es este lugar que te toca estar. Realmente es terrible. Lo lamentamos con el alma. Pero la verdad también, lo que sucede con esta persona, que está siendo beneficiada, según lo que cuentan, ¿no? en manos de la justicia, es que resulta ser que pareciera que la víctima es él. Sí, es verdad. Sí, sí. La víctima es él. Que no lo dejamos recuperar, que no lo dejamos en paz, que estamos permanentemente en los medios, luchando. Claro. Nosotros somos los victimarios. Parte de la estrategia de victimización, en este caso, tiene que ver con también aducir su problema con las drogas. Entonces, al tener un problema con las drogas, no es que salió a matar, sino que se enferma. Entonces, esa estrategia de victimización lo ayuda. Me parece igualmente que la estrategia legal que puede llegar a tener alguien siempre puede ser válida. Me resulta muy grave, Omar, que vos apuntás mucho y se te nota muy seguro sobre cierta influencia que él puede llegar a tener en la justicia. Es que no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. No lo puedo demostrar, obviamente. Ah, eso... No lo puedo demostrar. Ustedes tienen algún tipo de demostración que pudo haber sido, no sé... No, no lo puedo demostrar, pero que la fiscal Rayo en su momento llegó tarde al incidente, sí, lo puedo demostrar porque lo tengo filmado y dicho por ella. Que no apareció el teléfono es otra prueba también. Y que no apareció el teléfono. Y la primera también. Apareció el teléfono de Nico, el otro chico. ¿Y de qué manera apareció? Entregaron tarde. Todo borrado. Todo borrado. Todo borrado, pero eso es gravísimo. ¿Qué podría contener el teléfono de tu hijo? ¿Qué te contaba él de la vida de Pepo que podría perjudicarlo? Sabía todo de la vida de Pepo. ¿Todo? Absolutamente todo. ¿A vos te contó algo? Sí, a mí me contó, pero lo voy a contar en el juicio si tengo que... ¿Es grave, realmente grave? No, grave no. Situaciones, salidas con artistas, con mujeres, con compra de droga. En fin, todas las cosas cotidianas, nada... En verdad, eso no es grave, al lado de lo que sí es grave, que es lo que sucedió con este siniestro, con él al volante, alcoholizado y drogado. O sea que hicieron todo muy bien, hicieron desaparecer... Bueno, primero lo acusaron a mi hijo, luego hicieron desaparecer su teléfono, no apareció. ¿Debi? Ya te digo, en un radio de 40 metros. Como dice Omar, fue como una sucesión de cosas mal hechas. Primero le echó la culpa a su hijo y de hecho lo adujeron al shock del momento emocional, cuando en realidad uno lo ve y de shock no tiene nada. Después se demoró la fiscal, se demoró también la extracción de sangre, que no es un detalle menor, insisto, después se pudo demostrar, porque la justicia tiene esa posibilidad, pero en una época la droga y el alcohol increíblemente era atenuante, por suerte la ley cambió y hoy es un agravante. Sí, pero no con penas que sean contundentes. No, no, no. Siniestros viales todavía la ley tiene una deuda con la sociedad. Absolutamente. La gente sale, sale alcoholizada y realmente después de los incidentes que se provocan no hay penas. Pero por eso te digo, cambió por lo menos esa parte, después falta todavía, como toda ley tiene sus grises oscurísimos, pero todavía tienen que avanzar. Y hablando del atenuante, del agravante y de la postura que él tiene, me parece que es una mojada de oreja permanente. Total. La que hace él, digo, él se queja y tiene derecho a hacer lo que hace. Como dijo en su momento Romina, como dijo su hermano y como está diciendo Amar, ese derecho si lo tuviera en la cárcel es otra cosa, pero lo está teniendo en su casa y tiene beneficios por todos lados, es extrañísimo. Es inentendible, Cora. ¿Van a apelar estas salidas transitorias? Sí, sí, por supuesto, supongo que sí. Bueno, pero, sí, así como están dándose las cosas, no parece que fuera a cambiar mucho el tema. Recién pensaba mientras las escuchaba. Además el estudio habla de una salida en Tigre, en Dique Luján, para hacer un estudio de grabación. Se hizo un... De seis a nueve de la noche. Sí, es un quincho donde hay dos o tres instrumentos, es mucho más estudio, donde tiene su casa que el de Dique Luján. Y además ha hecho varios programas ahí por streaming. Y además tiene un ingreso mensual por sus... ¿Por qué? Tiene un ingreso de regalías, superior a 100 mil pesos. Claro, pero él dice que necesita seguir trabajando para mantener su familia. Seguramente tendrá que pagarle a los abogados, obviamente, tendrá que seguir trabajando. Pero también las víctimas necesitaban estar en blanco para que sus mujeres y sus familias puedan también tener ingresos. Digo, es todo tan desparejo. Todos, muy embrollados, muy... Recién las escuchaba Diana, a Débora, a Diana especialmente, que decía esto de que hay una gran deuda con respecto a los muertos por accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito, digamos, la cifra más importante de muertos en nuestro país es resultado de accidentes de tránsito. Da la sensación, nuevamente, como fue hace algunos días con la droga envenenada, ¿no? Como que no se está haciendo absolutamente nada, ninguna campaña de verdad para erradicar este flagelo de nuestra sociedad. Y pareciera que en este caso también no quieren cambiar esta cuestión de que la mayor cantidad de muertes en nuestro país ocurren por accidentes de tránsito. ¿Por qué si no endurecerían un poco más las reglas, las condenas? ¿Qué les pasa? De verdad, cada vez que pasan estas cosas... Yo tengo la respuesta. A mí me hierve la sangre porque digo, estamos en un país en donde nunca se va a hacer nada, de verdad. No se va a hacer nada con respecto a esto. Este hombre, lamentablemente, lo lamento por Pepo, porque seguramente si él puede volver el tiempo atrás, haría lo que sea para no haber sido responsable de esas muertes. Estoy convencida. Pero ahí murieron dos personas. ¿Y este hombre se va a ir de gira a México y Colombia? No está en Canadá, digamos, no entiendo. Me caliento porque no entiendo. Pareciera como que realmente las personas que tienen que tomar decisiones, que ejemplifiquen, no las toman. No les importa. Esa es mi sensación como ciudadana, como argentina. Esa es mi sensación. Y se me ocurre que les puede llegar a pasar algo similar a vos que estás del otro lado. Perdóname. Sí, Omar. Coincido con vos. ¿Y sabés por qué no sale esa ley? Porque la mayoría de los incidentes, la mayoría de los incidentes es gente con poder. Son los hijos, los hijos del poder. Vos fijate, analizá todos los accidentes que hay, son todos hijos del poder. Hijos de diputados, de senadores, de gente con empresarios, que salen borrachos, drogados los fines de semana y matan y al otro día están libres. Terrible.